Este es el mensaje que la doctora Beatriz Villoria tiene para las futuras investigadoras. Que se animen a probarlo, que son unos años en los que disfrutas un montón de la ciencia, se vive intensamente y aprendes un montón y después tienes todas las puertas abiertas realmente. Puedes seguir investigando, puedes dedicarte a la industria, a la educación, entonces es un buen punto de partida. Soy Beatriz Villoria de la Gamo y soy de Salamanca, hice allí la carrera de químicas y después pasé por el País Vasco a hacer un máster de acceso al doctorado y finalmente acabé haciendo el doctorado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, un doctorado en química sostenible. Beatriz, ¿qué es para ti la investigación? Me viene a la mente saciar la curiosidad. Creo que todos tenemos cierta curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y la ciencia se hace a la curiosidad que tenemos por conocer las cosas acerca de la naturaleza, de cómo funciona el mundo, los elementos, la materia. Otras ciencias focalizan la curiosidad hacia otros puntos, pero para mí la ciencia química, que es la curiosidad que yo siento, la curiosidad por saber cómo funciona la materia, cómo reaccionan. Es un camino largo al final y tienes que, es un maratón, ir haciendo cosas todos los días, investigando, dedicándole tiempo, horas, estudiar y curiosear también por otras materias, aunque no sean tu propia investigación, porque eso te hable de las puertas a tener más herramientas, que no sabes qué vas a poder utilizar, si vas a poder utilizar en tu camino. Y bueno, es ciencia. A veces no salen las cosas como tú quieres porque tú tienes una hipótesis inicial y experimentas para saber si es cierta. A veces no es cierta o no es como tú quieres y tienes que recular y volver al camino inicial para plantear nuevas opciones y volver a experimentar. Eso puede suponer un obstáculo, pero es así la ciencia, no es un obstáculo tal cual. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.